Hoy es domingo 22 de abril y se celebra el Día Internacional de la Tierra y es por eso que estamos aquí en nuestro centro, donde gracias a Claro y Televisión Mieleña estamos celebrando esta actividad, donde tenemos muchas sorpresas para nuestros asistentes. Así es, Romeo, como tú lo mencionas, vamos a tener muchas sorpresas en esta ocasión, vamos a estar regalando arbolitos para que la mayoría de las personas lo puedan adoptar, muchos premios, gracias a Genial, gracias a Claro y por supuesto no podría ser posible sin Televisión Mieleña. Y así es como nosotros hemos llegado hasta acá, hasta estas instalaciones de Metro Centro, donde vamos a divertirnos muchísimo, gracias a Claro y TVM, recuerde cuidar mucho el medio ambiente. Así que usted ahorita quédense bien en casa, porque vamos a continuar mostrando las imágenes de lo que se está realizando este día. Así que acompáñenos. Bueno amigos, y nosotros nos encontramos con Eric Escobar, asesor comercial de la marca Claro, quien nos platicará un poco acerca de lo que se está llevando a cabo en este evento. Bienvenido a la cámara, te comienza tu mañana, Eric. Hola, un gusto, pues nuevamente como marca Claro, estamos presentes en esta iniciativa, verdad, haciendo auge con lo que es el Día Internacional de la Tierra, y también pues haciendo énfasis en el cuido de los recursos naturales, pues necesitamos cuidar nuestros recursos para el día de mañana, para nuestros hijos, verdad, y puede hacerlo de muchas maneras distintas, sencillas, verdad, como ahorrando agua, ahorrando energía eléctrica, no botar la basura fuera del basurero, y tratando pues de inculcar a nuestros hijos el respeto por la naturaleza. Coméntenos un poco acerca de las promociones que tienen estos momentos Claro. Por supuesto, tenemos promociones especiales en el área prepago, pues a través de las recargas desde un dólar con cinco centavos, pues estamos regalando 500 megas de navegación por 24 horas a todos los clientes Claro prepago. También me estaban mencionando otra promoción para nuestros amigos que recargan desde 25 centavos. Es correcto, tenemos los superpacks de navegación con los que los clientes Claro prepago pueden aprovechar, verdad, y ahorrar con sus superpacks. A partir de 25 centavos usted puede comprar su superpack y recibe doble navegación. ¿Cómo te la estás pasando? Súper bien. ¿Qué medidas haces tú para cuidar el medio ambiente? Economizar el agua, pegar las plantas, no maltratarlas. ¿Algún mensaje que le quieras servir a toda la población para que cuide el medio ambiente? Que cuiden las plantas, que boten la basura en su lugar, y pues a cuidar el medio ambiente que no hay de otro. ¿Qué acciones hace usted para cuidar el medio ambiente, botar la basura en su lugar? ¿Qué otras medidas? No, a quemar basura, sino que tirarla a un depósito y tener limpio. Exacto. A quemar los arbolitos para que den frescura. ¿Algún mensaje que le quieras enviar a la población para que cuide el medio ambiente? Que no boten los árboles, sino que los cuiden, que les echen agüita y tener barrido todo el cuarto, donde están ellos ahí para que quiera que sean disponibles. Pues que todos cuidemos los árboles, que los reguemos todos los días. En estos momentos que no tenemos lluvia, pues nosotros tenemos que ponernos de nuestra parte, enregarnos todos los días para que prosperen cada día, y pues el calentamiento que tenemos ahorita lo evitemos cada día. Jóvenes, no tiremos la basura, para eso existen los basureros. Carguemos una bolsita cuando andemos paseando y pues también a los árboles no les cortemos las hojas, los jardines no les cortemos las flores, para que se mantengan siempre bonitos. Y pues pienso yo que hay muchas personas que ponen de su parte y siembran sus árboles. Tratemos la manera de no afectarlos, pues en cortándolos, en dañándolos. Y nosotros así hemos finalizado ese día tan importante como es el Día Internacional de la Tierra. Así es, en verdad, hacemos la invitación a todos nuestros amigos televidentes a que podemos cuidar, podamos minimizar el uso de los recursos vitales como el agua, el aire, para que así podamos pues tener por muchísimo más todos esos recursos que son de vital importancia para cada una de las personas. Un día impresionante, lleno de muchas dinámicas con los asistentes, donde ellos pudieron llevarse muchos obsequios gracias a Claro, y por supuesto, arbolitos para que ellos también puedan cuidarlos ahí en casa, y así ayudar a nuestra madre tierra para que esté completamente verde. Exacto, y nosotros nos trasladamos chicos hasta los estudios de Comienza Tu Mañana.